Salen nuevas noticias sobre la salud de Patti Navidad y esta vez son muy buenas. Si quieres enterarte quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video de Famous Klausa. Patti Navidad por fin salió del hospital y volvería a Masterchefs la próxima semana. Personas cercanas a la actriz y el productor del programa corroboraron la noticia y comunicaron que su vida nunca tuvo inconvenientes ni pasó por momentos difíciles e hicieron saber que nunca la enfermedad en Patti pasó a mayores. Según una fuente cercana a Patti Navidad aseguró que ella nunca llegó al punto de necesitar ayuda de aparatos médicos para poder respirar ya que su salud no llegó a ese punto. Ángela Ponte, el productor de Masterchefs, dijo que Patti Navidad ya se encuentra en su casa recuperándose de los días que estuvo hospitalizada, por lo que estaría regresando al programa la próxima semana. Hace unos días salió en Twitter un perfil que afirmaba ser de Patti Navidad. Se creó después de que la cuenta original de la actriz quedara suspendida por difundir información indebida. Esa cuenta que pretendía hacer creer que era la propia de Patti Navidad se lograron mandar algunos mensajes antes de que la suspendieran. Recordemos que la cuenta escribió diciendo que las oraciones de sus seguidores sí le habían ayudado y que ella no había dicho que la enfermedad no era verdad, pues las conductoras de Ventaneando afirmaron el día siguiente que la cuenta había sido suspendida debido a que se trataba de alguien que se estaba haciendo pasar por la misma Patti. Aunque varios medios han compartido que ella estaba en terapia intensiva, pero que ya había salido de allí y que prácticamente había estado en el hospital como por tres semanas, pero que gracias a Dios ya pudo salir de ahí. Recordemos que hace unas semanas se dio a conocer que Patti Navidad había salido positiva junto a otros de sus compañeros. Y esta noticia ha causado mucho revuelo en el público, ya que ella no creía en esta enfermedad y le tocó vivirla y pasar por un momento un poco difícil. Desde el momento en que ella comentó que sí estaba positiva, no ha dado más declaraciones al respecto. Entonces esperemos que ella vuelva a aparecer ya sea en el reality show o a través de sus redes y que pueda dar alguna afirmación sobre lo que ella tuvo que vivir. Sin más que decir, esto fue Famous Class Up. No te olvides de dejarnos un like si te gustó el video. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de todo el contenido que subimos de tus famosos favoritos. Siempre estamos buscando la mejor información para ti. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo video.